Me encuentro un sí, nada quiero hablar, no sé si está bien para mí. No es tiempo de hablar, sino escuchar y poder oír lo que dirás. Háblame Dios, limpia mi corazón para poder mirar tu majestad. Y así conocer que conmigo estás, déjame reposar en tu santidad. Háblame Dios. Háblame Dios. Es contigo estar y en el silencio oír tu voz. Háblame Dios, limpia mi corazón para poder mirar tu majestad. Y así conocer que conmigo estás, déjame reposar en tu santidad. Háblame Dios, limpia mi corazón para poder mirar tu majestad. Y así conocer que conmigo estás, déjame reposar en tu santidad. Me encuentro un sí, nada quiero hablar, no sé si está bien para mí.